qué tal señores pescadores cómo están muy buenas tardes señores saludos saludos desde chicago linoise la ciudad de los vientos señores saludos primero que nada mil gracias por todo el apoyo señores de verdad mil 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 gracias ya le vamos pegando los dos mil suscriptores de verdad muchas gracias por todo el apoyo toda la gente que se toma el tiempo de mirar mis vídeos de comentar se los agradezco están suscritos aún te invito a que te suscribas que actives la campanita para que te lleguen notificaciones para cuando estoy subiendo nuevos vídeos señores ya se viene el invierno más bien ya está el invierno aquí pero con eso trae más pesca en vez de la pesca se para un poco en ciertas especies pero en invierno se activan otro tipo de pescados como por ejemplo viene la temporada de perch de steelhead viene la temporada de trucha viene la temporada de ice fishing señores pescadores esta vez señora nos fuimos de pesca a un río donde encontramos varios tipos de especies de pescados señores nos fue bien es un río que me sorprendió cayeron varias especies fuimos en busca de las truchas es un río un arroyo más bien donde hay trucha solamente pudimos capturar una trucha bueno pues señores espero y les guste y lo disfruten señores mira lo que te vas a comer martín qué tal señores pescadores muy buenos días el día de hoy nos encontramos de pesca otra vez vamos a ver señores ya da hambre aquí andamos con el compa fishing with martín ahí anda aquí andamos pidiendo un sándwich la mañana pinta muy buena está frío 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 esperemos tener buenas capturas y pues ahí nos vemos ahorita en el río señores aquí están señores dale 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 una búfalo se soltó ahí está eso no lo necesitamos ahí está ahí está ahí está mira güey se soltó no mames se me juega güey bueno pues señores vamos a ver si las podemos encontrar aquí las hemos estado buscando las truchas truchas de río vamos a ver si tenemos suerte ahí está la primera señores ahí está la primera mirenla las encontramos después de mucho andar buscándolas virga vamos a ver si no 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 No, no, no. 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 No, no. No, no.